¿Qué es Daniel Carvalho Mejía? Vamos a ver el segundo perfil de hoy, de un concejal del colectivo, del partido Creemos. Él es Daniel Carvalho Mejía. Veamos su historia. Yo soy Daniel Carvalho, concejal de Medellín por el movimiento Creemos, nacido en Medellín, creado en Medellín, ingeniero civil y urbanista, y un enamorado de esta ciudad. Mi papá es Javier Carvalho, contador de la Universidad de Antioquia, jubilado como profesor de la Universidad de Antioquia, muy destacado allí, por cierto. Mi mamá es Marta Luz Mejía, también contadora de la Universidad de Antioquia y actualmente gerente de un restaurante de mi familia. De ellos aprendí el amor por la sociedad, la necesidad de trabajar para que la gente esté alrededor de uno esté bien, una conciencia social y unas ideas de honestidad y de transparencia. Tanto mi padre como mi madre son ejemplos de que a través de la educación uno puede progresar. Mi papá nació en el Río Negro, pero siempre vivió en el suroeste antioqueño. Es una familia de cafeteros que sufrieron problemas de desplazamiento por la violencia en los años 50 y 60. Llegó a Medellín a los 18 años, hizo su carrera en la universidad y logró destacarse como contador y como profesor. Igualmente mi mamá era de una familia humilde de Medellín y estudiando y trabajando en la Universidad de Antioquia logró montarse en el ascensor social y poderle dar a su familia, a sus hijos, una calidad de vida mucho mejor de la que ambos tuvieron cuando estaban jóvenes. Estudié en el Colegio Corazonista, desde kinder hasta 11. Me gradué con el mejor puntaje de ICFES del colegio y después decidí estudiar Ingeniería Civil. Ingeniería Civil, infortunadamente nunca me apasionó la ingeniería civil. Siempre me dejaba un vacío porque allí no se abordaban temas sociales, ambientales, no había espacio para la creatividad. Entonces me quedaba un hueco en mi vida que afortunadamente pude llenar cuando descubrí el teatro. Entré a ser parte del grupo escénico de la Universidad de Afit bajo la dirección del profesor Farley Velásquez, uno de los grandes teatreros que ha dado esta ciudad, que falleció el año pasado y sin duda él me cambió la vida. Él y todo lo que fue el entorno del teatro me enseñaron mucho de la sociedad, de mí mismo, que aprendí a conocerme más a mí, a mi cuerpo, a ser consciente de alguna forma. Y esto fue lo que me permitió balancear la Ingeniería Civil tan fría a veces y el teatro tan volado y tan creativo que puede ser. Precisamente el día que me estaba graduando como Ingeniero Civil, vestido de toga y birrete, decidí que yo no quería ser Ingeniero Civil y tomé la decisión de irme del país. Me fui a vivir a París sin una idea muy clara de lo que buscaba y allí decidí hacer una maestría en urbanismo y allí sin duda encontré mi vocación, porque ya era una maestría con una visión mucho más amplia que abordaba temas sociales y ambientales sumados a los temas de infraestructura. Entonces me sentí mucho más a gusto y además en París llegué y me hice adulto realmente. Trabajaba como mesero por las noches, estudiaba de día, conocí muchos países de Europa, conocí muchas personas de diferentes lugares, estuve siete años en total viviendo en Francia y ya regresé a Colombia de 30 años, ya he hecho un adulto y sobre todo con una visión del mundo mucho más amplia que la que a veces tenemos cuando estamos aquí encerrados en este Valle de la Urra. He estado en muchos escenarios en mi vida donde las normas son muy rígidas, el Colegio Corazonista, la Ingeniería Civil, el Servicio Militar, mis padres que son personas conservadoras y eso me daba como la necesidad de escapar a veces de esto, de buscar otras alternativas, otros puntos de vista y siento que ahí tengo un equilibrio interesante porque soy consciente del valor de la norma pero también soy consciente de la necesidad de pensar más allá del molde. En estos escenarios tan conservadores que me tocó vivir, pues siempre la pinta la restringían mucho pero cuando ya tuve la libertad de escoger cómo verme en la universidad, pues tomé mis decisiones, me empecé a dejar crecer el pelo, a vestirme como yo quería y eso pues me ha traído tanto cosas buenas como malas, ¿cierto? Siempre la policía me requisaba a mí por tener el pelo largo o algunas señoras se asustaban pero por otro lado esta forma de vestirme y el pelo me ayudan a acercarme a ciertas personas, los jóvenes se sienten cercanos a mí, los chicos vienen y me preguntan que el pelo qué, que cómo me lo hago, me han permitido como definir una identidad que finalmente es bastante útil a la hora de generar recordación en la gente y de que las personas se den cuenta de que no por verse de tal manera uno tiene que ser así o asá. Tengo un hermano que se llama Santiago, él tiene 31 años, es muy amigo mío, compartimos gustos de la vida como el amor por la salsa, por el Deportivo Independiente Medellín, él trabaja en temas de agricultura y temas agropecuarios, es vecino mío, entonces nos queremos bastante. Tengo una novia que se llama Laura Velásquez, que conocí precisamente en el estadio viendo al Medellín, alguien que ha sido muy importante para mí en los últimos años, que fue mi compañera fundamental durante la campaña política, que es muy dura y que me ha seguido apoyando mucho ahora que soy concejal, es la persona que me aconseja, que me brinda compañía cuando a veces uno se siente muy solo en este ejercicio del poder, es una inspiración para mí, que me motiva a seguir haciendo las cosas bien. Desde que volví a Colombia empecé a relacionarme con diferentes grupos de activistas de temas diferentes, el medio ambiente, el fútbol, la movilidad y además gracias a mi ejercicio profesional en Urban, el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de AFIT, empecé a tener una visibilidad y una credibilidad en el medio a través de las redes sociales y terminé dándome cuenta de que esas ideas que yo defendía necesitaban también una voz en escenarios políticos. Entonces me di cuenta que el Consejo de Medellín era un escenario muy apropiado para esto. De modo que una vez tomada la decisión de aspirar a ser concejal, me acerqué a amigos de Sergio Fajardo, el político que más admiro y ellos me acercaron a Federico Gutiérrez, que no conocía antes y entonces tomamos la decisión de hacer parte de la lista del Consejo que Federico estaba creando.